Walter, a ver, nos va a llegar una boleta con valores abismales, porque vamos a pagar mucho más de lo que ya estuvimos pagando estos últimos meses. Quiero primero hablar cómo fueron esos años donde vos estuviste como ex interventor en el ENRE, como interventor en el ENRE, qué reclamos te llegaban, qué consultas te llegaban por parte de los usuarios. Bueno, fueron muy duros, muy, muy duros. Realmente la mayoría de las consultas tenían que ver con la distribuidora de Desur, que es la que abarca el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires y parte del sur de la ciudad. Nosotros en ese transcurso, por reclamo solamente, impusimos multa por más de 12.000 millones de pesos a la distribuidora, además a la que la tuvimos que denunciar penalmente. Ustedes recordarán por aquellos días de extremo calor del 12 de marzo pasado. Fue tremendo. Y bueno, esperando que algunas, por todas, empresas que son monopólicas, que tienen 60 años más de contrato y que además tienen un nivel de cobrabilidad del 99%, efectúen las inversiones que tienen que realizar para tener un servicio digno y que no esté permanentemente en discusión todo lo que tenga que ver con el tema únicamente tarifario. Porque si bien ahora se le otorgó un aumento de tarifa, fíjate que se le disminuyó el nivel de inversiones que deben realizar. Nosotros le hemos establecido un tope del 35% de lo obtenido por su recaudación y ahora se bajó al 25%. Con lo cual estamos en presencia meramente de un desandar, de un camino que traté de iniciar en defensa de los usuarios, pero que ahora tiene como única meta el cierre del déficit fiscal y no la atención de justamente los derechos del acceso a la electricidad, que es un derecho garantizado por los pactos internacionales y obviamente por nuestra Constitución. Ahora, ese 35% que tenían que invertir las empresas que suministran la electricidad, el servicio eléctrico, ¿ese 35% se invirtió o no o se hizo en parte? ¿Cómo fue? No, nosotros realizamos una auditoría que obviamente elevamos a la Secretaría de Energía, a la Cámara de Diputados de la Nación y a la Cámara de Senadores de la Nación, en más de 200 páginas, donde describimos cómo fue el proceso justamente de desinversión, como decís vos, y cómo aún teniendo los ingresos, porque en realidad siempre se dice, bueno, no tuvieron tarifa, que es parte de la historia, pero sí tuvieron ingresos, porque ellos dejaron de pagarle al mercado mayorista, o sea, tenían energía que no pagaban y que nosotros como usuarios sí pagábamos en la factura y no realizaron las inversiones. De hecho, en esa auditoría vos encontrás material totalmente obsoleto de la época, inclusive previa a la privatización, cuando la empresa que prestaba el servicio de la SEGVA, tanto en medidores como en cableados como en transformadores, vimos cómo el año pasado se incendió una subestación en Quilmes, en Calchaquí, y este año se incendió una en Caballito, que más allá de las causales, nuevamente determinó el grado de imprevisión en cuanto a que fallaron todos los protectivos para que no suceda un corte de esas características. Claro. Todo eso está documentado y claramente, como vos decís, aún teniendo en épocas anteriores un incremento del 2.500%, las inversiones nunca aparecieron. Claro. Walter, a ver, nosotros cuando pagamos la factura de luz, ya seamos consumidores de EDESUR, de EDENOR, más allá de la zona geográfica y de la empresa que nos suministre la electricidad, nosotros como consumidores lo que queremos es un servicio acorde a lo que estamos pagando, obviamente. Y a muchos, a ver, nos cuesta ponernos en el lugar de una empresa a la que estamos pagándoles por el suministro, donde mes a mes hay aumentos, más allá de si invierte o no invierte la empresa, nosotros queremos un servicio por lo que estamos pagando. Y muchas veces nos pasa esto que mencionabas el año pasado, ¿no? En marzo, bueno, no tenemos luz, no tenemos servicio de luz. Nosotros, como consumidores, ¿qué podemos hacer? ¿Nos acercamos al ENRE y reclamamos? Sí, sí, obviamente, porque más allá de la estrategia gubernamental que exista, que a veces parece más relacionada con las empresas que con los usuarios, el ENRE es el ente que regula a estas empresas y nosotros, te reitero, aplicamos sanciones importantes, muchas de ellas que tienen que ver con resarcimiento directo de los usuarios. La última que firmé, creo que en noviembre, eran 46.000 pesos para cada usuario, justamente, de los que fueron afectados en Quilmes por la estación Calchaquí. Esas sanciones, ellos no las pueden evitar de acreditarlas, con lo cual es muy importante que se reclame. Claro, también me imagino la situación de bronca, ¿no? Con la que se acercan al ENRE, sobre todo, por ejemplo, los que tienen un comercio y se les quemó la heladera porque más de una vez le cortaron el suministro eléctrico, no sale 46.000 pesos la heladera. Exactamente. Entonces, tienen que remover eso, es muy complicado y me imagino el ánimo con el que se acercan al ENRE. Sí, obviamente no es el mejor y muchas veces al borde del insulto, pero me parece que también eso no tiene que ser un motivo para dejar de hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que profundizar una cultura del reclamo. De hecho, el ENRE no es el único ámbito donde se puede reclamar, digamos, se puede hacer la oficina de consumidores de cada uno de los municipios y a su vez reclamos en simultáneo, ¿no? Porque nosotros, digamos, podemos atender lo que tenga que ver con el reclamo por el corte de energía, pero queda aún pendiente lo que vos manifestabas, ¿no? Los daños que trae aparejado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!